Queridos granadinos, donde habitan todos mis amigos de Granada, en este querido pueblo que tantas cosas buenas nos ha dado, les damos un saludo a todos y a Granada que siga para adelante como siempre está haciéndolo en este momento y en este reconocimiento que se le está haciendo a un pueblo grande de Colombia.